Necesito saber cuál fue mi decisión Porque has cambiado tanto en mi sincero amor Yo quiero que de fuerte me digas la verdad Y que sinceramente me des tu explicación No quiero que me engañes, hablemos de una vez Mejor no vacinemos, que bien para los dos Comprende que es pecado jugar con el amor Porque esta es una deuda que no perdona a Dios No es necesario decir tanta mentira Es un delito que no debes callar Si no me quieres, llegamos como amigos Yo soy sincero y te sabré perdonar Si no me quieres, llegamos como amigos Yo soy sincero y te sabré perdonar No quiero que me engañes, hablemos de una vez Mejor no vacinemos, que bien para los dos Comprende que es pecado jugar con el amor Porque esta es una deuda que no perdona a Dios No es necesario decir tanta mentira Es un delito que no debes callar Si no me quieres, llegamos como amigos Yo soy sincero y te sabré perdonar Si no me quieres, llegamos como amigos Yo soy sincero y te sabré perdonar